No, no. No, no. No, no. Bueno, hoy vamos a ver el práctico 4. Esperen que lo busque mientras se une más gente. Bueno, vamos a empezar, somos reposos, pero bueno, empezaremos hasta que se conecte más gente. Esperen que ponga Compartir Pantalla. Hoy en el cronograma con Raúl, vieron los sistemas de ecuaciones diferenciales, que eso es lo que está en la última parte del práctico 4, donde paramos la clase anterior. Y empezaron a ver la transformada de la clase. Bueno, los sistemas de ecuaciones aparecen en el práctico 4. A partir del ejercicio 6. ¿Ahí se está viendo el práctico o no, chicos? No, se está viendo internet. El Uber, profe. Entonces... A ver, ahora... Ahí. El cronograma, si sigue viendo, profe. Entonces... Ahí está. ¿Ahí ven el práctico? Sí. Sí. Como decía, en el práctico 4 aparece a partir del práctico del ejercicio 6. Los sistemas de ecuaciones. ¿En qué se trata el sistema de ecuaciones? Tenemos dos ecuaciones diferenciables de dos variables, que van a ser X e Y, que estas dependen de T. Tanto X e Y dependen de T. Y tengo un sistema. Por ejemplo, en el ejercicio A tengo... X' más X menos Y' igual a E a la menos T. X menos X' menos Y igual a menos E a la 2T. Entonces, ¿Cómo hacemos para resolver cuando tenemos un sistema de ecuaciones? Que es lo que vieron hoy con Raúl. Primero que todo, tengo eso que buscar los operadores diferenciales. En este caso lo voy a llamar... Acá tengo la ecuación del ejercicio... La ecuación del sistema lineal de ejercicio 1. Es esta. Y esta. Entonces la voy a escribir como un operador diferencial L1 en X más L2 en Y igual a F1 de T. Que en este caso sería E a la menos T. La segunda ecuación la escribo como L3 de X más L4 de Y igual a F2 de T. En este caso sería menos E a la menos E a la 2T. Entonces ahora lo que yo tengo que determinar... ¿Cuál es mi operador derivación en cada una de las ecuaciones? Bueno, en la ecuación 1 tengo respecto a X, tengo X' más X. Si yo al operador derivada lo llamo D, como lo llamé acá, esto se traduce como D más 1 aplicado a X. Si yo aplico D más 1 a X, obtengo X' más X. Lambda L2, perdón, es igual a Y', es igual a la derivada de D, es igual a menos D. L3 es el operador de la segunda ecuación con respecto a X. Y acá tengo X menos X', que sería 1 menos su diferencial, 1 menos D. Acuérdense que D es el operador diferencial, 1 menos D. Y L4 es igual a menos Y, que es decir, igual a menos 1. F1 de T es igual a E a la menos T, que está acá. F2 de T es igual a menos E a la 2T, que está acá. Y lo primero que tenemos que hacer es, para calcular si el sistema tiene solución o no, es calcular el determinante dado por L1, L4, por L2 menos L3. Que es lo que está acá, L1 por L4, menos L2 por L3. Esto sale de las notas, que las notas empiezan los sistemas de ecuación en la página 51. Hoy con Raúl vieron cuándo tiene solución el sistema. Que es la página, ahí les digo la página correcta. La página, esta es la página 56. Que dice, que acá tengo el determinante de los operadores L1, L2, L3, L4, L1, L4, menos L2, L3. Es el determinante 2 por 2. Y si es distinto de 0, podemos proceder como sigue. Si es distinto de 0, me aseguro que tiene solución. Entonces, primero tengo que ver si el determinante me da distinto de 0, en este caso. En este caso, acá lo que calculo es ese determinante que les conté. Y hago el producto de L1 por L4, que es esta derivada más 1, que es L1, por menos 1, que es L4, menos derivada de I, que es L2, por 1 menos D, que es L3. Bueno, si yo desarrollo la distributiva, me queda menos D, menos 1, más D, menos D cuadrado. Esto igual me queda el operador, menos 1, menos derivada primera al cuadrado. Y este es distinto del operador 0, o distinto del operador nulo. Entonces, sé que tiene solución y puedo resolver. Entonces, una vez que yo calculo el determinante y veo que es distinto de 0, puedo resolver. ¿Cómo resuelvo o cómo busco la solución? Hay que desacoplar el sistema. Bueno, como decía, voy a desacoplar el sistema. Una vez que tengo identificado L1, el operador L1, L2, L3 y L4, para desacoplar el sistema, hago L4 compuesto con L1 en X, menos L2 compuesto con L3 en X, igual a L4, evaluado en F1 de T, menos L2, evaluado en F2 de T. Y abajo pongo L1 compuesto con L4 de Y, menos L3 con L2 de Y, que es igual a L1 de F2 de T, menos L3 de F1 de T. Acá, tengan en cuenta que los operadores conmutan. ¿A qué me refiero? Que L1 compuesto con L4 es lo mismo que L4 compuesto con L1. Son conmutativos los operadores. Bueno, entonces, lo que voy a hacer es aplicar primero esta fórmula a la primera ecuación. Entonces, tengo que hacer L4, que era menos 1, compuesto con L1, que era D más 1, en X. Menos L2, que era menos D, por L3, que es igual a 1 menos D, evaluado en X. Esto es igual a el operador L4, que era igual a menos, por la función F1 de T, que es igual a E a la menos T, menos el operador L2, que es igual a menos D, evaluado en menos E, 2 a la T. Muy bien, eso con respecto a X. Con respecto a Y, tengo que evaluar el operador L1, que es D más 1, menos I, menos 1, perdón, evaluado en I. Menos el operador L3, que es 1 menos D, por el operador L2, que es menos D, por I. Esto es igual a L1, que es D más 1, por Nf1, Nf2 de T, perdón, que es E a la menos T, menos L3, que es 1 menos D, por E a la menos 2 T. Lo único que hice fue desacoplar el sistema aplicando esta fórmula. Primero en X, después en Y. Entonces acá hago la distributiva. Resuelvo los operadores. Tanto en X como en Y. Recuerden siempre que X e Y dependen de T. Entonces lo que me queda es lo siguiente. Resuelvo estas dos ecuaciones. Esta de acá y esta de acá. Y lo que me queda es la primera ecuación, todo respecto a Y, me queda menos X' menos X', menos X', menos X', menos derivada segunda de X, igual a menos E a la menos T, menos 2 por E a la 2 T. Y la ecuación, respecto a Y, me queda menos Y', menos Y, más Y', menos Y' es igual a menos 2E a la 2 T, menos E a la 2 T, menos E a la menos T, menos E a la menos T. Entonces simplifico, fíjense que acá se me cancela, el menos X' más X', entonces me queda menos X', menos X' derivada segunda de X, es igual a menos E a la menos T, menos 2 por E a la 2 T. Acá también se me cancela Y', se me cancela, entonces me queda menos Y', menos Y' igual a menos 2 por E a la T, menos 3 por E a la 2 T. Fíjense que al desacoplar el sistema, llegamos a dos ecuaciones, donde en una tengo todo X, es una ecuación lineal diferencial de segundo orden, esa ya la sabemos resolver, y la otra es una ecuación diferencial de segundo orden, con respecto a Y. He logrado desacoplar el sistema. Entonces ahora tengo que resolver cada una de las ecuaciones, porque tengo X y Y, como lo hacía siempre. Primero busco la solución, acuérdense que toda solución de una ecuación diferencial es la solución homogénea, o el sistema fundamental, que es la solución del sistema homogéneo, que es igual a la ecuación igual a cero, más la solución particular. Entonces, acá está lo que yo digo. Toda solución X de T va a ser la solución a la homogénea, X cero de T, más una solución particular, XP de T. Lo mismo pasa con Y de T. Tengo la solución a la ecuación homogénea, el sistema fundamental, más Y particular de T. Entonces vamos a empezar con la ecuación que tiene X. Deriva segunda de X más X igual a cero. Un sistema fundamental. Esto pueden hacer el cálculo. Les da que el sistema fundamental está formado por coseno de T, seno de T. Entonces, esta es la base del sistema fundamental para la solución de la ecuación homogénea. Después, tengo que calcular una base del espacio vectorial BF. Que eso lo hacíamos calculando las derivadas de esta función. Si nosotros derivamos esta función varias veces, vamos a encontrar un patrón. Que una base está dado por E a la menos T, por E a la 2T. Fíjense que la derivada de esta siempre es E menos E a la E menos T. Si es positiva, es E a la menos T, después menos E a la menos T. Se me va repitiendo. Y la derivada de esta término de acá me va aumentando en múltiplo de 2. La primera derivada es 4 por E a la 2T. La segunda derivada es 8 por E a la 2T. Y así sucesivamente. Entonces, una base del espacio BF de las derivadas es E a la menos T por E a la 2T. Tiene dimensión 2. Entonces, al tener dimensión 2, lo puedo hacer por medio de coeficientes indeterminados. que es lo que lo voy a resolver ahora. Entonces, propongo como solución particular una combinación lineal de la base del B sub F. Entonces, me queda A por E a la menos T más B por E a la 2T. Si derivo, me queda X' de T me queda igual menos A por E a la menos T más 2 por B E a la 2T. Si derivo dos veces, me queda A por E a la menos T más 4 por B E al cuadrado. Ahora, reemplazo en esta ecuación por lo que calculé. Derivada segunda que es esto de acá. No estoy marcando de más. Esto de acá es la derivada segunda. Acá está la derivada segunda más X que es todo esto es igual a E a la menos T más 2 E a la 2T. Entonces, acá, si hago las cuentas y ahora sumo y resto, me queda 2 por A por E a la menos T más 5 por B por E a la 2T es igual a E a la menos T más 2 por E a la 2T. Entonces, de acá saco que 2 por A tiene que ser igual a 1 porque este coeficiente de acá tiene que ser igual al 1 que está acompañando acá. entonces saco que 2 por A es igual a 1 entonces A es igual a 1 medio. Después saco que 5 por B tiene que ser igual a 2 entonces saco que B es igual a 2 quintos. Entonces, una vez que tengo determinados los coeficientes que me forman la solución particular la solución final está formada por la solución de homogénea que es C1 por coseno de T más C2 por seno de T que eran las bases del sistema homogéneo más la solución que encontré la solución particular es un medio perdón de E a la menos T más 2 quintos de E a la 2T eso en cuanto a la solución de X ahora para hallar la solución de Y parto lo mismo me quedo que Y derivada segunda de Y más Y es igual ahora a 2 a la E a la menos Y más 3 por E a la 2T entonces primero resuelvo la solución homogénea es decir la solución a la ecuación igualada a 0 quiero encontrar el sistema fundamental derivada segunda más Y igual a 0 entonces una base esto queda como tarde pueden ver del sistema homogéneo es coseno de T seno de T y después tengo que hallar una base del B sub F fíjense que la derivada de esta función siempre va a ser menos 2E a la T o 2E a la T dependiendo va a ser positivo o negativo derivo esto va a ser menos 2E a la T la próxima derivada va a ser 2E a la menos T menos 2E a la menos T y la derivada y la derivada de esta va a ser siempre un múltiplo de 3 va a ser igual la primera derivada va a ser igual a 6E por E a la 2T la segunda derivada perdón va a ser 12E por E a la 2T y así sucesivamente entonces una base de B sub F es igual a E a la menos T por coma E a la 2T propongo como solución particular una combinación lineal de la base del espacio B sub F ustedes acuérdense siempre que tienen que encontrar la base del espacio B sub F ¿Cómo encuentran la base del espacio B sub F calculando la derivada como hicimos en las clases pasadas la derivada de la función entonces propongo como solución particular está acá una combinación lineal de A por E a la menos T más B por E a la 2T calculo I' de T es igual a menos A por E a la menos T más 2 por B a la 2T I' de T es igual a a la menos T más 4 por B por E a la 2T entonces ahora reemplazo I' más I en vez de poner eso pongo lo que calculé me queda A por E a la menos T más 4B por E a la 2T más A por E a la menos T más B por E a la 2T todo esto es igual a 2 por E a la menos T más 3 por E a la 2T entonces ahora de vuelta igualo los coeficientes y me queda que 2 por A elevado por E elevado a la menos T más 5 por B elevado a la 2T es igual a 2 por E a la menos T más 3 por E a la 2T entonces de acá saco que como acá tengo 2 por E a la menos 3 este coeficiente de acá 2 por A tiene que ser igual a 2 entonces de acá saco que A es igual a 1 como acá tengo igual a 3 este producto de acá 5B tiene que ser igual a 3 de acá saco que 5B es igual a 3 de donde saco que B bueno acá le puse minúscula F mayúscula perdonen B mayúscula es igual a 3 quintos entonces mi solución final como siempre va a ser igual a mi solución homogénea más mi solución particular entonces mi solución homogénea es C3 por coseno de C4 más C4 por seno de C3 más la solución particular que era E1 E a la menos T más 3 quinto por E a la 2T y ahí hace la solución de tanto de X como Y después vamos a ver antes de terminar el práctico cómo acoplar los sistemas porque acá encontramos las soluciones tanto de X como Y desacopladas pero no encontramos relación entre los dos sistemas qué relación queremos encontrar en particular entre las constantes C1 C2 C3 y C4 eso lo vamos a ver más adelante pero sí le vamos a pedir que después acoplen el sistema pero ahora estamos viendo resolviendo el sistema lineal desacoplándolo haciendo una ecuación que quede todo en X todo en Y resolvemos por medio de coeficientes indeterminados lo pueden resolver de cualquier otro método que ustedes quieran y calculamos la solución bueno el ejercicio 2 vamos al práctico 4 tengo X' más X más Y' es igual a 2 por T más 1 y abajo tengo X menos X' más Y igual a T al cuadrado que es lo que está acá puesto entonces como siempre esto lo voy a escribir como el operador L1 de X más L2 de Y igual a F1 de T L3 de X más L4 de Y igual a F2 de T ahora voy a determinar quiénes son cada uno de los operadores L1 fíjense que es Y' X' perdón más X esto es D más 1 acuérdense que D era la derivada D más 1 L2 es Y' entonces igual a D el operador derivación D L3 es igual a X menos X' que es decir que es igual a 1 menos D y L4 de Y es igual a Y es decir que es igual a 1 y bueno y mi función es F1 de T es igual a 2T más 1 y F2 de T es igual a T al cuadrado muy bien ahí tengo identificado cada uno de los operadores ahora tengo que calcular el determinante para ver si me da distinto cero para ver si tiene solución porque si no puede ser un sistema degenerado que puede no tener solución o infinita solución entonces ahora cálculo el producto de L1 por L4 menos L2 por L3 siempre repito de vueltas estos operadores son conmutativos así que lo mismo hacer L4 compuesto con L1 y L3 compuesto con L2 entonces cálculo ese determinante que es la cuenta que hice acá me da como resultado esto de acá y me queda como resultado final 1 menos derivada segunda el operador 1 menos la derivada segunda que esto es distinto del operador nulo esto es distinto del operador nulo no es igual a cero esto para cualquier función no siempre va a ser cero me queda el operador 1 menos derivada segunda entonces sé que tiene solución como cálculo la solución desacoplando el sistema hago L4 como hice anteriormente por L1 de X menos L2 por L3 de X es igual a L4 por F1 de T menos L2 por F2 de T y lo mismo en la segunda ecuación donde está ahí hago L1 por L4 de Y menos L3 por L2 de Y es igual a L1 por F2 de T menos L3 por F1 de T entonces primero voy a resolver esta ecuación de acá arriba que la resuelvo acá abajo que es lo como hice antes igualado a esto fíjense que dice los operadores el L4 es igual a 1 el L1 era D más 1 el L2 era menos D el L3 era 1 menos D L4 L4 es 1 menos L2 es D entonces calculo eso lo mismo hago para la segunda ecuación con I ya que una vez que tengo identificado los operadores hago L1 es D más 1 L4 es 1 por I menos 1 menos D que es L3 compuesto con D que es L2 en I más D más 1 en F2 de T que era T cuadrado menos L3 que es 1 menos D de 2 T más 1 bueno ahora voy a resolver esta ecuación si resuelvo esta ecuación de acá me queda X prima más X menos X prima más I segunda y ahora resuelvo esto de acá al costado me queda 2T más 1 menos 2T ahora resuelvo la ecuación con respecto a I me queda I prima más I menos I prima más I segunda resuelvo esto de acá al lado me queda 2 por T más T al cuadrado menos 2T menos 1 más 2 bueno si simplifico me queda X segunda más X igual a I igual a I igual a T al cuadrado más 1 entonces ya tengo el sistema desacoplado tengo una ecuación en X y una ecuación en I ahora resuelvo con el método que sea yo lo voy a hacer por medio de coeficientes indeterminados resuelvo cada una de las ecuaciones vamos a empezar a resolver con X bueno tengo que X segunda más X es igual a 0 como siempre X de T la solución va a ser una solución homogénea X sub 0 de T es decir la solución a la ecuación igualada a 0 más una solución particular XP de T entonces vamos a hallar primero la solución homogénea X segunda derivada segunda de X más X igual a 0 una base del sistema fundamental si hacen las cuentas le va a dar que una base del sistema fundamental es coseno de T seno de T y ahora tengo que encontrar esto es para la ecuación homogénea ahora para la ecuación particular esta de acá tengo que encontrar la ecuación de la derivada de 1 que acá la derivada de 1 es 1 esto de acá está mal esto de acá esto es para el B sub F de I me confundí una base del B sub F de X está formado nomás por 1 porque es la constante si yo derivo esto me da 0 entonces tengo una constante nomás entonces para hallar la solución propongo como solución particular X de P de T igual a igual a a a una constante por 1 cálculo X' me da 0 X segundo igual a 0 entonces cuando reemplazo acá me queda que A es igual a 1 entonces X de T es igual a mi solución homogénea C1 por coseno de T más C2 seno de T más mi solución particular C1 ahora voy a resolver la ecuación con I de T Fíjense I de T I segunda I derivada segunda de I más I es igual a T al cuadrado más 1 entonces primero resuelvo la ecuación homogénea derivada segunda de I más I igual a 0 entonces una base igual que hice antes si ustedes calculan una base del sistema fundamental I sub 0 de T es igual a coseno de T coma seno de T eso es una base del sistema fundamental es decir la solución de la ecuación homogénea y ahora para hallar una base del espacio vectorial B sub F tengo que hallar las derivadas de esta función fíjense que si yo derivo esta función una vez me queda 2T y si derivo otra vez me queda igual a 2 y después si derivo me queda igual a 0 entonces una base del espacio B sub F que está formada por las derivadas es igual a 1T al cuadrado repito ¿por qué? porque apliqué la derivada de esta función la derivada de esta función me queda 2T si derivo otra vez me queda igual a 2 y si vuelvo a derivar ya me queda igual a 0 entonces una base del B sub F es igual a 1 t al cuadrado entonces propongo una solución particular que sea combinación lineal de la base entonces y particular de T es igual a más B por T más C por T al cuadrado cálculo cuánto es I' de T es igual a B más 2C de T cálculo I' de P que es igual a 12 reemplazo acá reemplazo por lo que calculé me queda 12 más A más B T más C por T al cuadrado es igual a T al cuadrado más 1 entonces acá me fijo que el coeficiente que acompaña a T al cuadrado es 1 entonces ahí saco que el valor de C es igual a 1 como de este lado no tengo T el valor de B es igual a 0 muy bien y como el valor de B es igual a 0 tengo que resolver después que 2 por C más A C igual a 1 que es el término que me queda pero nosotros habíamos dicho que C vale 1 entonces acá me queda 2 más A tiene que ser igual a 1 entonces A es igual a menos 1 entonces la solución particular de I es igual a la solución homogénea la solución perdón la solución general de I es igual a la solución homogénea que es C3 por coseno de T más C4 por seno de T más la solución particular C al cuadrado menos 1 fíjense que de vuelta yo desacoplé el sistema en una ecuación diferencial en X una ecuación diferencial en Y resolví cada sistema y ahí obtuvo las soluciones tanto de X como Y ahora nos falta acoplar el sistema como se acopla el sistema ya lo vamos a ver este en cuanto al ejercicio 6 fíjense que el ejercicio C es más o menos igual es siempre el mismo procedimiento X' más X más Y' es igual a E a la T X menos X' más Y igual a 2T más 1 el ejercicio 7 lo vamos a desaltear para que lo que vieron con Raúl hasta ahora no se puede hacer lo que sí quiero hacer ahora es como se traduce el ejercicio 8 que dice encontrar la solución general de los siguientes sistemas de ecuaciones y me da como X' una matriz ya no me los da como sistema me da una matriz que le sale 1 menos 2 3 menos 4 por X ese es el inciso A el inciso B me da X' igual a 1 por 1 1 1 4 menos 2 por X el C también es una matriz 2 por 2 y el D es una matriz 3 por 3 entonces ¿cómo calculo este sistema de ecuaciones? voy acá y lo calculo así X que es mi X que está acá X que está acá es un vector con dos coordenadas yo lo llamo acá X es igual a las funciones X1 X2 X2 entonces X' es igual a X1' y 2' entonces me queda que si vuelvo al práctico 4 acá tengo X' que es esto de acá X' X2' acá me falta un símbolo igual acá me falta el símbolo igual es igual a la matriz 1 menos 2 3 4 por X1' X2' y ahora hago la multiplicación si hago esta multiplicación me queda X1 menos 2 X2 3X1 menos 4X2 multiplique esta matriz por este vector entonces ¿qué me queda? me queda X1 menos 2 X2 igual a X' de X1 y 3X1 menos 4X2 me queda igual a X' de X2 entonces paso todo para la izquierda para que me quede una ecuación homogénea me queda igual a X1 menos 2 por X2 menos X1' igual a 0 3 por X1 menos 4 por X2 menos X2' igual a 0 fíjense igual que antes tengo un sistema de ecuaciones tengo dos ecuaciones con dos incógnitas antes las incógnitas eran X e Y ahora las incógnitas son Y1 y 2X si quieren les pueden llamar X e Y o el valor que les quieren dar pero acá fíjense tengo de vuelta un sistema de ecuaciones con dos incógnitas en este caso es X1 de T y X2 de T ¿Y ambas quedan homogéneas? ¿Cómo? ¿Perdón? Ambas quedan homogéneas digo exactamente en el ejercicio 8 todas las del ejercicio 8 van a quedar homogéneas todas las que van a resolver en el ejercicio 8 entonces hago lo mismo que hice antes tengo un sistema de ecuaciones con dos variables tengo que desacoplar el sistema y encontrar la solución de X y la solución de Y estas van a ser solo sus ecuaciones homogéneas todas las del práctico 4 del ejercicio 8 perdón van a quedar homogéneas entonces lo único que tengo que hacer es lo mismo que antes desacoplar los sistemas con los operadores L1 L2 L3 L4 acá las funciones F1 de T es igual a 0 y F2 de T es igual a 0 y una pregunta en la última matriz que es de 3x3 esa tiene 3 variables ¿Cómo? la matriz de 3x3 tiene 3 variables ¿no? van a tener ahí la función X y Z o X sub 1 2 X sub 3 gracias va a ser un sistema 3x3 donde van a tener 3 variables X sub 1 X sub 2 X sub 3 o si le quieren llamar X Y o Z pero se resuelve igual le van a quedar homogéneas y van a tener una matriz 3x3 bueno fíjense que hasta ahora nosotros resolvíamos los ejercicios y los coeficientes que acompañaban a la ecuación homogénea C sub 1 más C sub 2 en el ejemplo que habíamos perdón en el ejemplo que habíamos visto acá que la ecuación homogénea voy a volver atrás o acá la ecuación homogénea C sub 3 por coseno de T más C sub 4 seno de T como no tengo condiciones iniciales no puedo determinar el valor de dicha constante pero fíjense que en el ejercicio ya 8b me pide resuelve el problema de valores iniciales dado que es igual que el ejercicio 8 tengo una matriz primero 2x2 una matriz 3x3 y con condiciones iniciales dadas ahí puedo determinar el valor de la constante C sub 3 y C sub 2 y lo que me pide esta extra es calcular el límite cuando T tiene infinito de la función solución para hallar la función solución aunque repito es todo lo mismo tengo que desacoplar el sistema hallar la solución fundamental una vez que tengo la solución fundamental tanto de X sub 1 y X sub 2 con las condiciones iniciales puedo calcular las contantes C sub 1 C sub 2 C sub 3 C sub 4 porque antes no tenía condiciones iniciales no podía calcular las constantes en el ejercicio 9 si voy a poder calcular las constantes bueno antes de pasar la transformada de Laplace lo que tienen que hacer es cuando terminan de desacoplar los sistemas es acoplar los sistemas esto está en la página acá está es esta ecuación acá acá donde saco la relación que hay entre las variables C A y B D A y B donde fijamos quienes son en las cuentas en las notas ustedes vieron quienes son las variables A y B son las que acompañan al sistema fundamental de X C y D son las que acompañan al sistema fundamental de Y entonces después ustedes repasen la cuenta que hace acá para sacar la relación esta de acá entonces una vez que yo tengo esta relación puedo cuando puedo volver a integrar los sistemas en vez pongo A la constante A la constante B y acá en vez de poner C pongo por lo que igual a C y acá lo que era igual a B esto lo tienen que hacer siempre yo no lo hice porque lo dejé como ejercicio primero yo desacoplo el sistema me quedo con una ecuación en X o una ecuación en Y encuentro la solución que va a estar formada por una solución homogénea más una solución general y después acoplo el sistema ¿cómo lo acoplo? viendo las relaciones que tienen las constantes del sistema fundamental de soluciones en este caso las llamaron el práctico A B C D yo en las filminas fíjense que en las filminas las llame C sub 3 C sub 4 y C sub 1 C sub 2 entonces después una vez que yo lo desintegre al sistema lo tengo que volver a integrar para poder calcular la relación que hay entre las constantes que yo acá les llame C sub 1 C sub 2 C sub 3 C sub 4 pero en las notas es lo que tienen acá como A B C y D que eso fíjense que lo que hace reemplaza en alguna de las ecuaciones porque el sistema de ecuaciones que ustedes tienen acá es ¿Dónde están las ecuaciones? Esta de acá x' más x menos y' igual a e a la menos t entonces fíjense que acá por eso sale x' x' menos x' menos y x' menos x' menos y igualado a 0 porque es la igualada a la ecuación homogénea y reemplazando acá obtengo las relaciones entre los sistemas es decir obtengo las relaciones entre las constantes A B C y D que es lo que está hecho acá vuelvo a acoplar los sistemas fíjense eso lo dejo como tarea y yo acá lo expresé tanto en los dos ejercicios que resolví las constantes son C1 C2 C3 C4 ¿Cómo hacen para acoplar el sistema? de vuelta una vez que yo ya tengo la solución acoplo en esta solución vuelvo a la ecuación original ¿dónde estaba? vuelvo a esta ecuación original o a esta si quiere y lo igualo a cero y ahí encuentro el valor de las variables C1 C2 C3 C4 como no tengo condiciones iniciales no les voy a encontrar un valor numérico pero sí una condición de C3 y C4 dependiendo de C1 y C2 fíjense cuando repasen las notas como tampoco tienen condiciones iniciales a la relación llegar es que C depende de A y B y D depende de A y B de la misma forma pero como repito todo sale de reemplazar acá a la ecuación homogénea que obtuve y ahí encuentro la relación en este caso repito yo le llame C1 C2 C3 C4 entonces profe por ejemplo si tuviéramos el problema de condiciones iniciales primero hacemos esta relación y después le agregamos las condiciones o haríamos primero las condiciones antes de desacoplar cuando tienes condiciones iniciales no tienes que las haces antes de volver a acoplar antes de volver a acoplar condiciones iniciales pero si uno no tiene condiciones iniciales lo acopla le va a quedar como no tiene condiciones iniciales le va a quedar unas variables en funciones de la otra entonces repito en las notas quedan acá C en función de A y B B en función de A y B yo les dame C sub 1 C sub 2 C sub 3 C sub 4 y bueno fíjense que el práctico 9 termine ahí el ejercicio 9 si no sale es opcional lo único que es difícil es calcular el límite pero calcular la solución del sistema es igual que a lo que hacíamos antes desacoplar el sistema buscar los los operadores L sub 1 L sub 2 L sub 3 es el sub 4 me da las condiciones iniciales y lo único que cambia es calcular el límite cuando te tiende infinito ese es lo único más complicado pero no es no es importante en sí importante saber resolver el sistema de ecuaciones y bueno esto es lo que vieron hoy con Raúl en sistema de ecuaciones que fíjense que en el práctico no hay ejemplos pero acá en el teórico si el determinante es distinto de cero puedo proceder como procedezco calculo primero el determinante distinto de cero obtengo las soluciones particulares x sub p y sub p acoplo las soluciones generadas obtenidas del sistema desacoplado para obtener la solución general del sistema acá es con determinantes distintos de cero pero fíjense en el práctico no hay ejemplos pero fíjense que ustedes lo vieron en el teórico si el determinante por eso calculaba yo el determinante siempre igual a cero el sistema se dice degenerado es decir que tiene o ninguna solución por decir cero solución ninguna solución o infinitas soluciones un ejemplo es este que vieron en el teórico que u una ecuación es múltiplo de la segunda fíjense que esta es múltiplo dos veces la primera y no existe solución no tiene solución ese es un ejemplo de que no tiene solución y este es un ejemplo de que tiene infinitas soluciones fíjense que la segunda ecuación esta de acá es igual a dos veces la primera pero está igualada a dos t es como haberla multiplicado dos t en vez de tener dos ecuaciones tengo una sola porque son linealmente dependientes tengo una sola entonces voy a tener siempre x dependiendo de y o y dependiendo de x por eso voy a tener infinitas soluciones porque el determinante en este caso da cero acá están bien claros los ejemplos cuando el determinante da cero cuando no tiene solución o cuando tiene infinitas soluciones bueno eso en cuanto a sistemas lineales y hoy vieron con Raúl empezaron a ver transformada de la Aplas que vieron las propiedades las definieron transformada de la Aplas vieron las propiedades de transformada de la Aplas la livianidad el teorema de la existencia y después vieron algunos ejemplos de funciones de la transformada de la Aplas entonces nosotros el práctico 5 ya empieza con la transformada de la Aplas y el práctico 5 dice determinar las transformadas de la Aplas de las siguientes funciones fíjense que tengo el ejercicio A me pide T B T a la N C coseno de B T D seno de B T E E a la T F E a la T coseno de T E a la T seno de B T y así tengo hasta el inciso K coseno hiperbólico coseno H es coseno hiperbólico de BT y seno hiperbólico de BT bueno hoy con lo que vieron nomás podemos hacer el ejercicio 1 porque no vieron convolución en el cronograma no está convolución no no lo vimos por eso la convolución la van a ver la clase que viene entonces hoy se puede hacer hasta el práctico 1 vamos a ver qué ejemplos hice donde tengo el práctico acá práctico 5 transformada esto es todo sistema transformada de la Aplast bueno vamos a reemplazar cómo se define la transformada de la Aplast de una función F de T de T se define como la integral impropia del límite cuando V tiene infinito de alfa hasta beta de F de T de T se denota como L entre paréntesis F entre entre llaves F entre paréntesis S F grande de S igual a integral entre 0 infinito de E a la menos ST por F de T desde T esta es la definición de integrada de Laplace es la integral impropia de F de T multiplicado por E a la menos ST de T entonces vamos a calcular primero la transformada de Laplace de la función E elevado a la A más I T de S entonces esto por definición es igual a la transformada entre 0 infinito de E a la menos ST por F de T en este caso mi F de T es igual a E elevado a la A más I por B de T todo de de T acá como tengo la misma base sumo los exponentes y me queda E elevado a la menos S menos A menos IB de D de T entonces calculo esta integral impropia y me queda igual a este término de acá evaluado en 0 y en infinito si lo evalúo en 0 me queda igual a menos 1 sobre S menos A menos IB porque acá me queda el E elevado a la 0 me queda 1 si lo elevo al infinito esto me queda E a la menos infinito me queda un número muy chico que tiende a 0 por eso el resultado de esto acá puse dos iguales perdón el resultado de esto es igual a 1 la transformada de la A mejor dicho de E a la A más IB es por T es igual a 1 sobre S menos A y B para todo S mayor estricto que A esto vino de calcular esta integral de acá esta integral impropia de acá calcular esta integral impropia sale con esto después tenemos la que dice en el práctico calcular la transformada de Laplace de E a la AT de S esto por definición acuérdense siempre cómo es la definición la integral impropia entre 0 infinito de E a la S menos T por F de T en este caso mi F de T es A E a la T por E a la T de T entonces esto es lo mismo que la integral entre 0 infinito acá no se me hizo el infinito como tengo la misma base igual que recién sumo los exponentes me queda integral entre infinito de A a la menos S menos A T de T integro esto me queda menos E a la menos S menos A por T todo sobre menos S A todo evaluado entre 0 e infinito cuando evalúo este término en infinito este término de acá en infinito me da un término que tiende a 0 porque me queda E a la menos infinito eso tiende a 0 y cuando evalúo en 1 me queda igual a cuando evalúo en 0 perdón me queda igual a 1 sobre S menos A entonces la transformada de Laplace de E a la T de S es igual a 1 sobre S menos A para todo S mayor que A sé que después nos pide la transformada de Laplace vamos a hacer la transformada de Laplace del coseno de T perdón del seno de T la transformada de Laplace del seno de B de T de S vamos a ver que es igual a S sobre S cuadrado más B al cuadrado para todo S mayor a 0 y B perteneciente a C bueno ¿cómo se hace esto? usamos esta igualdad que seno de B por T es igual a E elevado a la IT Bt menos E elevado a la menos IBT sobre 2I entonces la transformada de Laplace de seno de B T de S es igual a la transformada de Laplace de E a la IBT menos E a la menos IBT sobre 2I todo S como vieron en el teórico la propiedad de la transformada de Laplace de la lineanidad esto es igual a la transformada de Laplace de E elevado a la IBT sobre 2I de S menos L por E a la menos IBT sobre 2I de S entonces calculo esta integral salgo como constante 1 sobre 2 por I y me queda la integral si resuelvo la integral me queda 1 sobre S menos I B menos 1 sobre S más I B para todo S más sobre 0 entonces acá lo que hago es saco factor común para sumar de tengo una diferencia cuadrada acá S menos I B por S más I B me queda S al cuadrado más B al cuadrado resuelvo acá arriba y me queda igual si resuelvo todo acá se me va a simplificar el 2I con este 2I de acá y me queda B sobre S al cuadrado más B al cuadrado para todo S mayor a 0 esto en cuanto al seno de T fíjense que el coseno de T va a ser igual nada más que acá voy a tener en vez de un signo menos voy a tener un signo más en el coseno no en el coseno de T perdón voy a tener 2I en vez de de 2I voy a tener 2 ahí se cayó alguien perdón en vez de 2I voy a tener 2I y se resuelve igual con el coseno de T me va a quedar abajo igual sobre 2I fíjense que en el práctico 5 las funciones que quedan son múltiplos de las que ya calculamos fíjense que E a la T ya la calculamos bueno calculamos seno de T queda como ejercicio calcular coseno de T y las otras son múltiplos de las mismas funciones o sea que las pueden resolver teniendo ya la resolución de las otras siguiendo el mismo procedimiento fíjense que E acá tengo E a la T por coseno de BT G a la T tengo E a la T por seno de BT acá tengo T al cuadrado por seno de T coseno al cuadrado de AT y bueno ya que como dije antes coseno hiperbólico de BT y seno hiperbólico de BT así que con esto pueden resolver todo el ejercicio 1 igual de las que yo están acá en las filminas hay en el práctico fíjense que en el práctico también tienen acá tienen la de coseno que yo hice la de seno acá tienen la de coseno yo hice la de seno acá tienen la de coseno acá tienen la de T transformada de L de T después se fijan como las hacen después acá tienen transformada de L T a la N que este es el digo que inciso E es justo el inciso B que lo tienen acá T a la N y después tienen T a la N por E a la T este es el inciso ya le digo que inciso E T por E ah bueno acá no tienen de la forma T por E a la T tienen de la forma E a la T por coseno de T aunque bueno en las notas tienen más ejemplos y algunos ejemplos del práctico hecho así que repasen todo lo visto de la transformada de la plaza hasta ahora y bueno del práctico 5 ya no podemos avanzar porque después viene la convolución que lo vamos y la transformada inversa que lo vamos a ver la clase que viene así que por hoy vamos a terminar acá y bueno la clase que viene ¿cuánto queda del ejercicio? a ver del ejercicio 5 terminamos el ejercicio el práctico 5 a ver voy a ver la clase que viene creo que es la última clase que da contenido Raúl porque ella queda la transformada inversa a ver voy a compartir ahora el cronograma sí la clase que viene creo que es la última la última que da sí la última que hay que se ve la transformada de la plaza porque las otras dos ya sea el parcial y el repaso la clase que viene es la última que se ve teórico porque ya después viene el parcial y cosas así que bueno ahí podemos avanzar hasta ahí y bueno hagan hasta ahí no sé si me escucha ¿ya subió el práctico 5? sí está subido no no está el link ah no lo había visto a lo mejor yo lo había descargado yo lo subí pero a lo mejor lo subí mal bueno si tienen problemas me avisan y lo subo de vuelta a lo mejor lo subí mal bueno yo lo voy a buscar mejor como quieras si no escribime y lo subo de vuelta y bueno eso sería todo lo que veríamos hoy y continuaremos ya la última clase mañana y terminaremos el práctico 5 ¿cuándo va a subir esta clase grabada profe? ¿esta clase grabada? sí mañana ah bueno mañana ya mañana ya la subo gracias gracias profe entonces y buenas noches no de nada buenas noches profe hasta luego buenas noches que ni no de nada Gracias.